Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cerna Terán. Vamos a cantar la canción de la hojita que cae el árbol. Pon mucha atención. Una hojita se cae del árbol, pero el viento la mueve así. Para arriba, para abajo, para un lado y al otro va. Para arriba, para abajo, para un lado y al otro va. Una hojita se cae del árbol, pero el viento la mueve así. Para arriba, para abajo, para un lado y al otro va. Para arriba, para abajo, para un lado y al otro va. Practícala y diviértete mucho.